¿Qué le parece España? ¿Cree usted que España es un país racista? Al 100% racista. ¿Por qué? Porque son racistas, porque son árabe. España, la mitad de España o el 100% de los españoles tienen sangre árabe. ¿Por eso son racistas? Y por eso son racistas, porque el marroquí y el negro no se comulgan. Porque el marroquí odia al negro. Por ponerte un ejemplo. Y si vas en Arabia Saudia es lo mismo, si vas en Egipto, etc. ¿Pero qué tiene que ver eso con los españoles? ¿Usted considera que los españoles son árabe? Sí, sí, hombre. Son árabe. España fue uno por los árabes. No me diga que no. Vale, vale, vale. O sea que estamos... Yo estoy para hacer preguntas, no estoy para debatir con usted. Entonces, ¿qué es lo que ha vivido usted como racismo en España? ¿Qué es lo que ha vivido usted? Desde peleas, de todo. No, como un acto racista. ¿Qué es lo que he vivido? Yo me meto ahí y un sinvergüenza de español me ataca. Por cada una de las que ataquen con nosotros. ¿Aquí en España? Sí, sí, sí. Llevo 40 años y me quedan dos años para volver a mi país. ¿Dos años? Sí, sí. Dos años me quedan para volver. Denuncias, he tenido juicios con un montón de españoles. Sí, sí, por el racismo. ¿Por el racismo? Sí, sí, porque el negro tiene que estar aquí. Porque el negro tiene que comer, no sé qué. Porque el negro tiene que trabajar. ¿En España? Sí, sí, en España. Yo llevo 40 años y me quedo dando para volver a mi país aquí en Ecuador. Ajá. ¿Y los blancos? ¿Cómo son los negros? ¿Los negros también son algo racista o no? El negro al 100% no es racista. Porque el negro está más educado que estos cobrizos de mierda. Porque la raza blanca no existe. Lo contrario del negro, que es blanco. Se acabó. Pero lo que acaba de decir usted también suena un poco racista. No, 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 suelta. Lo contrario del blanco. Pero está bien dicho eso que existe. Sí, sí, está bien dicho. Yo creo lo que yo digo. Yo no miento. Ah, pero eso suena un poco racista también. No, 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 no. ¿No? No, no le haga la pelota a los blancos racistas de mierda. Lo contrario del negro, que es blanco. Se acabó. Y son cobrizos. Porque la raza blanca no existe. ¿Tú me entiendes o no?